Estoy todo sucio más que el vidrio de cara Mis huellas son huellas buscando libertad Por un par de monedas se pudre el rancho Mierdo la esperanza, la tengo que comprar Apuñalando tensos corazones de cemento Llento con sonido y sabor a gusto amargo Ángeles del olvido Ángeles del olvido Demasiada guita para mi seco bienestar Me siento atado a esta puta condenada Que salven sus vidas y que Dios los bendiga Repuren sus rayes a voz de otro pozo Apuñalando tensos corazones de cemento Llento con sonido y sabor a gusto amargo Ángeles del olvido Ángeles del olvido Ángeles del olvido Ángeles del olvido Oh, ay, ay, ay Apuñalan de rizos corazones que se ven todo Ya todo un sonido y sabor a gusto amargo Ángeles del olvido, ángeles del olvido Ángeles del olvido